que hubo gente linda dos por acá desde que salieron los modificadores umbrales muchos de ustedes me han pedido que haga una build que los use pero hasta ahora eso no ha sido posible no sin antes invertir media tonelada de formas pero con la salida de chroma prime la cosa se ha vuelto mucho más accesible y viable por lo que hoy estaremos hablando de la build que uso para el dragón al tiempo que la usaremos de ejemplo para entender mejor a estos modificadores así que si están interesados o interesadas quédense conmigo este ratito que ya empezamos como ya ha explicado el funcionamiento de las habilidades de chroma nos vamos a saltar esa parte pero antes de llegarnos a la build primero veamos qué son esos modificadores umbrales y qué hacen bueno los modificadores umbrales como su nombre indica son una serie de mods que poseen cualidades similares a los prime eso quiere decir que tienen ese color platinado además de requerir cantidades absurdas de endo para maximizar hasta ahora conocemos tres intensificación umbral fibra umbral y vitalidad umbral cada uno sirve como contraparte mejorada de mods preexistentes estos son intensificar fibra de acero y vitalidad pero al contrario de los modificadores prime normales estos umbrales funcionan tanto por separado como en conjunto similar a los modificadores a juego como son los casos del set del gladiador o del vigilante con la diferencia de que en lugar de tener una bonificación individual y una en conjunto los mods umbrales poseen dos bonificaciones individuales y el uso de más de uno de estos mods las amplifica esto hace que además del rango normal el cual determina el incremento de dichas bonificaciones de manera singular estos modificadores tengan niveles los cuales determinarán el incremento adicional que se puede obtener a las ya mencionadas bonificaciones cuando se usan en conjunto como pueden apreciar el nivel uno representa al modo por defecto el nivel 2 es cuando se usan 2 y el 3 bueno ustedes se imaginarán antes de que se me olvide estos mods por si no ha quedado lo suficientemente claro funcionan sólo en warframes lo digo porque en el vídeo que dediqué a la fantasma puse punto de presión prime por accidente en lugar de quemar ropa prime y vi tantos comentarios preguntando si eso era posible que hasta el día de hoy sigo dudando si hay personas que piensan que mods de armas melee pueden ponerse en armas primarias aclaraciones innecesarias aparte algo que deben tomar en cuenta es que el incremento de las estadísticas derivado del uso de más de un modificador umbral es independiente al que se obtiene incrementando de rango al mod por ejemplo si quieren alcanzar el máximo de fuerza de poder que provee intensificación umbral deben maximizarlo y usarlo en conjunción con los otros dos pero estos últimos no tienen por qué ser maximizados también algo relevante para la build que les presentaré en breve desde la última vez que vimos a croma este warframe sufrió un par de pequeños ajustes extremadamente relevantes y como esta build se enfoca en armadura de vejación creo que es necesario entrar un poco en detalle al respecto ok el primero de estos cambios es que ahora podemos refrescar la duración de armadura de vejación en cualquier momento esto nos permite perpetuar sus bonificaciones siempre que tengamos la energía suficiente lo cual es muy bueno lo que no es tan bueno es el hecho de que la manera en la que se aplique el bufo al daño que nos provee cambió antes dicho bufo se aplicaba después de las mejoras ahora se aplica antes para entender qué repercusiones tiene esto debemos dar un viaje al maravilloso mundo de las matemáticas por lo que si te pierdes en la explicación no me culpes a mí esa culpa es sólo tuya por no haber prestado la debida atención en clase supongamos que tenemos un arma que hace 10 de daño ese daño luego es amplificado un 100% lo que hace que suba de 10 a 20 entonces aplicamos el bufo de croma digamos que es de un 100% adicional si ese bufo lo aplicamos luego de la mejora inicial nuestro daño es de 40 ya que toma como el valor a incrementar esos 20 de daño mejorado que tenemos pero si ese bufo se aplica antes de la mencionada mejora el incremento en lugar de ser de 20 es sólo de 10 ya que sólo tomará el valor básico sin mejorar por lo que nuestro daño final sería de 30 en lugar de 40 esa es la diferencia entre el croma antiguo y el actual estos diferenciales se hacen más evidentes mientras mayor sea el daño y los sentimos más aún cuando nuestra arma está fuertemente mejorada y sus valores por defecto no son muy espectaculares este sistema de aplicación de bufos no es exclusivo de croma ya que todos los bufos derivados de habilidades y que se aplican directamente a las armas como son los casos del rugido de rino o el amplificador de octavia funcionan de la misma manera por otra parte los bufos que se aplican al daño mediante superficies externas o sea esos que hacen más susceptibles al daño a los enemigos como son los casos del chakra en llamas de nesha o el sonar de banshee se aplican luego de las mejoras ya que funcionan sobre el daño infligido al enemigo en cuestión y no directamente sobre las armas pero ya los he torturado bastante así que vayamos con esa build el problema que presenta el uso de los modificadores umbrales es sencillo no todos los warframes llevan la combinación de armadura salud y fuerza de poder un ejemplo de ello es lo que por suerte croma sí además de que su versión tanque no necesita ni de rango ni de eficiencia lo que hace a esta build umbral viable es el hecho de que sólo requiere de invertir un par de formas croma prime trae cuatro polaridades por defecto dos naramón una vasarin y una madurai a ellas les vamos a añadir una madurai extra para dar cabida a rabia ciega y una senuric en el slot exilus para poder emplear derivación poderosa recuerden que las polaridades de los umbrales no pueden ser agregadas con formas al menos no por ahora imagino que para ello tengamos que esperar hasta la guerra nueva o la nueva guerra o lo que es lo mismo la aventura en la que tocará volar la cabeza a mamá cangrejo pero para eso todavía toca esperar y sentados la clave de los umbrales está en cuanto los hayamos mejorado obviamente para sacarle el máximo a intensificación umbral tenemos que emplearlo maximizado pero los otros dos sólo podemos llevarlos hasta el rango 8 o sea dos puntos antes del máximo de lo contrario no podemos usarlos sin antes sacrificar otro mod el cual sería el del slot exilus por fortuna nuestra aura es carga de acero la cual aporta la mayor cantidad de capacidad extra el resto de la build sigue la línea del tanque de hielo pero ajustándonos a la capacidad que tenemos usamos secretos de augurio y mensajes de augurio en las polaridades naramón que trae croma por defecto y lo mismo hacemos con intolerante y así aprovechamos la basarin el uso de ira en lugar de adrenalina del cazador se debe a que incluso polarizado este último se lleva una capacidad extra y esta build está al máximo cuando comparamos al croma normal con su versión prime nos damos cuenta de que el segundo posee más armadura y más energía esto nos permite un poco más de libertad a la hora de usar rabia ciega además de aprovechar aún más el uso de fibra umbral toda vez que el incremento a la armadura es mayor ciertamente esta no es la build más poderosa para croma ni mucho menos pero si tienen los umbrales de la misma manera que los tengo yo y no quieren invertir el doble de formas entonces esta es una alternativa viable de lo contrario tuvieran que polarizar al warframe con un par de madurais en lugar de las naramón que trae por defecto para usar fortaleza transitoria y continuidad prime así como sustituir fibra y vitalidad umbral por sus contrapartes normales y en lugar de polarizar el slot exilus hacerlo con fibra de acero esto permitiría obtener aproximadamente un 30 por ciento de poder extra y un 10 por ciento de duración con el beneficio adicional de usar adrenalina del cazador en lugar de ira ya que el primero es un 5 por ciento más eficiente en la conversión de energía que el segundo todo ello a cambio de una reducción en la armadura y la salud de croma además de las dos formas adicionales en este caso la relación costo-beneficio en mi criterio no justifica los recursos extra además de que así ya vamos preparando a croma para cuando los sentients no salgan hasta en la sopa recuerden que además de incrementar la fuerza de poder la armadura y la salud los modificadores umbrales incrementan la resistencia al daño tau el cual es exclusivo de los cangrejos y si en un futuro no se añaden nuevos warframes umbra o la posibilidad de transformar a los que ya tenemos en usuarios de bufandas o al menos darle las polaridades umbrales ya tenemos a alguien capaz de echarle una mano al pobre excalibur umbra que al paso que va quedará más solo que quien les habla durante su fiesta de graduación del colegio no obstante e incluso con el nerfeo armadura de vejación croma sigue siendo uno de los warframes capaces de hacer más daño en el juego además de que es el mejor en eso de combinar el dar y recibir golpes es como tener a mike tyson y a su compañero de sparring en una misma persona o en este caso warframe croma prime y esta build umbral son simplemente una manera de lograr objetivos similares más que una mejora es una alternativa más barata en formas pero más cara en endo con una pizca extra de supervivencia a cambio de un poco de daño sin embargo el problema fundamental de este warframe sigue siendo el mismo ese es su incapacidad para sanarse cuando va solo algo perfectamente solucionable usando ataque vital arcanos o mi alternativa preferida la girudo croma aguanta tanto daño que es uno de los pocos warframes en el juego que nos permiten emplear un método de sanación reactivo en lugar de uno preventivo y si sigue siendo una plasta idolones como pocos ya no es el mejor pero es de los más completos todavía no se ha inventado el volt o la octavia capaces de aguantar una buena tanda de láseres cegadores de la misma manera que lo hace croma antes de cerrar los de digital extremes han tenido la amabilidad de permitirme sortear un acceso prime en celebración de los 30 mil suscriptores a los que el canal llegará recientemente para participar simplemente comenta en este vídeo el nombre que usas dentro del juego y la plataforma en la que juegas dentro de una semana haré el sorteo y anunciaré el ganador o ganadora por twitter y en el primer vídeo que haga luego de que haya realizado dicho sorteo por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el vídeo o lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao